Bueno, este es un tema de Violeta Parra, Violeta Parra chilena, suicida, pero sabía cantar este tipo de cosas hace como 30 años. Miren como nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren como pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma que están degollando a sus palomas? Miren como nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma que están degollando a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no, no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma que están degollando a sus palomas? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar y ensuciar un pedazo de un pedazo del parque con la sangre gavazo y de Pinochet. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma que están degollando a sus palomas? Muchas gracias.